Ahora, en el 2021 y en tiempos de pandemia, es más que nunca más relevante hablar de la depresión. Hay que quitarnos esos estigmas a las enfermedades mentales que todos llegamos a tener en algún momento de nuestra vida. La depresión sigue siendo un obstáculo para que las personas en todo el mundo pidan ayuda. Vamos a escuchar a nuestra queridísima Andrea Pilchis. Andrea Pilchis, doctora. Una pregunta, ¿es Día Mundial de la Depresión este miércoles 13? Así es. Día Mundial de la Depresión. ¿En qué momento se está festejando la depresión? En donde yo creo que más de la mitad de la población mundial, mucho más, está en depresión. Fíjate que no es justo, o sea, no es como un festejo, es más bien como hacer conciencia y hablar del tema. Sí. Y quitarle el estigma al hablar de la depresión. Sí. Porque en efecto, fíjate que lo preocupante del caso es que desde hace muchos años, yo me acuerdo desde que yo empecé a estudiar psiquiatría, que ya tiene algunos ayeres. Sí. Nos decían que en algún momento, fíjate, nos decían, para el año 2020 la depresión va a ocupar el primer lugar en la lista de discapacidad. Y ya llegamos al 2021. Ajá. ¿Y qué crees? Encabeza la lista de las enfermedades que causan mayor discapacidad. La depresión. La depresión. Y ahorita con lo que se está viviendo, mira, y yo veo que la gente no hace caso, yo veo que se tiene que salir por el alimento, que tienen que tener trabajos esenciales. Estoy de acuerdo, pero cuando sigues todos los protocolos, puedes hacerlo. Pero hay mucha gente que no lo está haciendo. Y entonces los contagios van en una cantidad en aumento. Vemos las cifras de los países europeos, que aparte de España, con toda la bronca que trae, todavía la nevada que le cae. Pero bueno, regresemos a nuestro país. Lo que está sucediendo en la Ciudad de México es realmente el que ves a la gente amontonada en los camiones, no está el metro funcionando. De por sí, aquí vemos el transporte público en Cancún lleno. Vemos las TTE llenas. Si tú le dices al usuario, no te subas si viene lleno, no te hace caso, no le hace caso a la autoridad y el chofer tampoco. El chofer por ganar dinero y el usuario porque quiere llegar a su casa o a su trabajo. Entonces, estamos metidos en un serio problema. Estamos metidos en un serio problema y además te voy a decir que no hemos acabado con este problema. A pesar de que ya pasamos al 2021, yo creo que hay una falsa creencia de que porque ya llegamos y ya cambiamos de año, las cosas van a cambiar. Sí. Las cosas no van a cambiar. Creo que nos tenemos que adaptar a esta nueva normalidad o a esta nueva realidad. A lo mejor no tiene mucho de normal, pero sí tiene nuevo de, o sea, sí tiene mucho de real. Si nosotros, como bien tú dices, cuidamos las medidas de higiene, o sea, la sana distancia, nos lavamos las manos, el uso correcto del cubrebocas. Porque, bueno, no es nada más usar cubrebocas. Yo, inclusive, pues sí, como tú dices, tengo que estar ya atendiendo pacientes en urgencias, en mi consultorio. Trato de hacerlo lo más que puedo de forma virtual, pero muchas veces los pacientes, pues, no, no, lo prefieren de forma presencial o a veces no se puede definitivamente de forma virtual. Y yo siempre les hago hincapié aún a 10 meses o más de 10 meses de inicio de pandemia. Sigo haciéndoles hincapié en el uso del cubrebocas, en el uso correcto del cubrebocas, en cuántas horas utiliza el cubrebocas, qué tipo de cubrebocas, que por favor no utilicen los cubrebocas de válvula, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es una nueva realidad y tenemos que aprender a vivir con ella. Y claro que los cambios ocasionan cierto estrés, ¿no? Y a nadie nos gusta, o al ser humano nos cuestan trabajo los cambios, sobre todo los cambios que no nos gustan, como esto. Entonces, si hemos visto un incremento en el número de pacientes con síntomas ansiosos y síntomas depresivos, también hemos visto un incremento en los pacientes que han tenido ya COVID de síntomas depresivos, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita no es un momento para descuidar nuestra salud en ninguno de los aspectos. Yo creo que ahorita es momento de poder hacer hincapié en el cuidado de nuestra salud en el área de salud mental. Yo invitaría a todo el público, pues, a que intentemos estar cubriendo todos los protocolos para podernos sentir tranquilos de que todo va a ir de forma correcta. También hacer ejercicio, alimentarnos correctamente. En el área de salud mental lo que se les recomienda es seguir la dieta mediterránea, ¿no? O estilo mediterráneo lo más apegado posible. ¿Qué viene siendo? ¿Cuál es la dieta mediterránea? O sea, pues, frutos secos, pollo, pescado, no es una dieta que sea imposible de seguir, no es una dieta de bajar de peso, es una dieta que ayuda de alguna u otra forma a mantener nuestra salud mental, ¿no? Baja en azúcares, baja en grasas, no prohíbe nada, sino simplemente es cuidar las cantidades, las porciones, etcétera, ¿no? Y nunca es tarde para empezar porque, déjame decirte, yo me descuidí muchos meses porque estaba yo comiendo de todo. Yo creo que me calmaba comiendo y comía lo que no había comido antes de dulces, de pasteles, de harina. Y me di cuenta que los kilos los aumente. Ahorita, afortunadamente, tomé desde hace varias semanas mi nuevo ritmo y, aparte, ubicarme en mi contexto y decir estoy equivocado en lo que estoy haciendo, iba para atrás y ya me da gusto que he bajado varios de los kilos que había subido y ya voy en el camino. Pero le quiero decir a la gente que nos ha escuchado nunca estará en ese momento ahorita. El 2020 empezó la pandemia, pero en el 2021 no va a terminar la pandemia. No, no va a terminar, no va a terminar en un buen rato. Además, porque pues sabemos que a pesar de las vacunas, no toda la gente está dispuesta a vacunarse por una o por otra razón. Además, es un virus que llegó para quedarse, es un virus que va a vivir entre nosotros ya de aquí en adelante, ¿no? Y que vamos a tener que tener todas las precauciones, a lo mejor aprender a vivir de esta forma. Y eso es algo que nos está dejando esta pandemia, ¿no? Como que nos frenó y nos puso a ver en dónde estamos parados y en dónde está nuestra realidad como humanidad, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos que cuidar? Pues justamente nuestra salud. Y la salud incluye la salud mental. Entonces, algunos de los factores que pueden hacer predisponente a una persona tener depresión, pues es justamente inclusive el consumo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, drogas, o sea, marihuana. La marihuana es una droga que hace que una persona pueda estar en riesgo de padecer depresión, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es justamente cuidar nuestra salud y no caer en situaciones en donde nosotros mismos estemos constantemente en la cuerda floja, ¿no? Porque el hecho de que nosotros cuidemos nuestro estado de ánimo también va a mantener nuestro estado de nuestro sistema inmunológico en condiciones óptimas. Y eso nos va a ayudar, pues obviamente, a estar más sanos. Y si en caso de que tengamos algún padecimiento, alguna enfermedad, pues vamos a estar más fuertes para poder salir adelante. No es lo mismo cuando uno mira desde estando en un estado emocional sano una enfermedad que cuando uno está ansioso o cuando uno está deprimido. Por eso la importancia de darle voz a los pacientes con depresión y también hablar de ella de una forma normal, ¿no? Ahora, ¿la meditación ayuda? ¿Te ayuda a relajarte? ¿Te ayuda a tranquilizarte? ¿Hay cosas que te pueden ayudar, que te pueden beneficiar? Sí, fíjate que hay aplicaciones en los teléfonos que tienen meditaciones. Cualquiera de las aplicaciones que hay con meditaciones nos pueden ayudar, pero inclusive hay meditaciones ya en YouTube, ahora que tenemos acceso a los dispositivos y que estamos conectados las 24 horas casi. O sea, a lo mejor hacer como un hábito de, no sé, una vez cada 8 horas hacer una meditación, una respiración, acercarse a los profesionales de salud mental cuando hay algún dato importante. ¿Cuáles son estos datos? Pues es, o sea, todos hemos estado tristes alguna vez en la vida, pero cuando este estado de tristeza se vuelve un continuo y cuando este estado de tristeza nos impide hacer nuestras actividades cotidianas, acompañado también de, por ejemplo, otros síntomas como es insomnio, falta de apetito o apetito en exceso, falta de energía, falta de ganas, falta de interés en actividades que normalmente hacemos. Todos esos son datos de depresión y todo eso le tenemos que hacer caso y tenemos que acudir a los servicios de salud mental, ¿no? No necesariamente, no necesariamente tiene que ser un psiquiatra, Óscar, o sea, puede ser un psicólogo, puede ser un médico general, poderse acercar a alguien, inclusive aquí en este estado, hablar al 911 y hay psicólogos las 24 horas del día. Sí, sí, que nos pueden ayudar. Andrea, muchas gracias. No quería dejarte de comunicarme contigo para compartir que acaba de pasar el día de la depresión y hay mucha gente que se está sintiendo de esa manera con lo que estamos viviendo, deprimidos. De por sí, sin eso ya serán deprimidos. Y ahora con esto, pues ya hay mucho más, ¿no? Así es. El dato que das que recurran a los 911, recurran a un profesional, no se sientan solos, no se abandonen. En el momento que sientan algún síntoma, tristeza, melancolía, entonces, hablen. Sí, es importante no dejarlo porque además no es como que, ay, se me va a pasar o yo puedo solo o le voy a echar ganas. No se trata de eso. O sea, cuando ya notamos que este síntoma de tristeza, falta de energía, falta de ganas, dura más de dos semanas, ya tenemos que hablar. Ok. Andrea, un feliz 2021. Igualmente, Oscar, un feliz 2021, un feliz y seguro 2021. Hay que seguir cuidándonos mucho. Exactamente. Cuídate mucho, por favor, a ti y a tu familia, que son importantes. Igualmente. Escuchando. Hablemos más de la depresión con nuestra familia, nuestros amigos, con los compañeros de trabajo y en nuestro entorno social. Solo así ayudaremos a eliminar dicha estigmatización y podremos contribuir a que las personas afectadas inicien un tratamiento adecuado. Recuerden que ante la pandemia cuidemos nuestra salud y nuestro cuerpo. Usamos correctamente el cubrebocas, mantengamos la sana distancia y, sobre todo, mantengamos una mente sana, una buena nutrición, ejercicio y buenos pensamientos. Tengan una excelente noche, que Dios los bendiga y les pedimos de favor que hagan lo imposible para pasar a mejor vida en vida. Después, no tienen caso.